Muchas gracias, diputado Villator. Quiero felicitar a la secretaria del Trabajo, Catalina Portillo, porque he sido testigo de su empeño, de su dedicación, de su compromiso en cuanto a su labor, en cuanto a sus funciones como secretaria del Trabajo. Y estamos conscientes, porque incluso lo hemos platicado, que hacer cambios de malas prácticas que se han realizado durante muchísimos años, durante varias administraciones, pues simple y sencillamente esto no es tan fácil erradicar ni combatir. Pero sí me queda claro que ella pone el ejemplo y esto tiene que seguir siendo una cadena que también sus colaboradores lo deben de ir replicando y así sucesivamente. Por otro lado, en relación a su comparecencia, la cual me parece ha sido clara, me permito hacerle dos preguntas, bueno, tres. Tenemos conocimiento, ya nos platicó, que en relación a la secretaria del Trabajo se ha innovado, pues ya con el uso de nuevas tecnologías para la atención a los usuarios. Aquí quisiera que nos precisara un poco más el cómo funciona y cuál es el objetivo de haber implementado esta nueva forma de atender a los ciudadanos. Y qué tan eficaz va a ser el resultado en su caso, porque si de manera presencial, en muchos casos, se mencionaba que no se le daba la atención adecuada, o que se demoraban más en cuanto a esto, qué tan efectiva va a ser esta nueva forma de atender a este ciudadano que requiere y que acude a la Secretaría del Trabajo a solicitar la orientación adecuada y sobre todo a que le ayuden a resolver esa situación de conflicto en la cual se encuentre. Otra, Quintana Roo fue uno de los primeros estados en conformar una comisión para la implementación de la reforma laboral, incluso esta la mencionó en su comparecencia el año pasado. ¿Cuál ha sido el avance? Y saber si hay relación con los otros estados que también ya la han implementado y, en su caso, qué experiencias se han compartido y cómo vamos a seguir avanzando nosotros. Ahí sé que también ha estado usted muy atenta en lo que refiere a trabajar en cuanto a la implementación. Tienes así que una servidora ha coadyuvado también con la Secretaría del Trabajo, con usted, en lo que refiere a solicitar incluso a la JEPRO la donación de los terrenos que van a permitir tener la infraestructura en lo que refiere a los centros de conciliación con el nuevo sistema de justicia laboral, precisamente por ser un estado que queremos estar a la vanguardia y poder también apoyar y estar siempre atendiendo lo que es la administración de justicia. Y aquí, pues, sabemos ya estos cambios, estos centros de conciliación y de estos terrenos a los que estamos hablando, pues, tenemos que van a, se están solicitando para Chetumal, para Cancún, para Playa del Carmen, y que, bueno, ahí todavía nos falta un poquito concluir con los proyectos. Entonces, ahí sí nada más le pediría el apoyo para que terminen de apoyarnos también con esta parte, que es lo que necesitamos ya para completar. Y me pareció muy interesante lo que refiere a la red de vinculación laboral. Si esta red de vinculación laboral ya está funcionando, ya está realmente implementada, ¿cómo es que podemos garantizar que va a haber una mejor, pues, atención sobre todos esos grupos vulnerables que mucha falta de les hace? Y puedo dar incluso dos ejemplos en el caso de personas con discapacidad. Aquí, me ha tocado platicar con personas que tienen alguna discapacidad, y cuando ellos acuden a solicitar un empleo, les ofrecen el 50% de su sueldo, a lo cual para ellos representa, pues, una violación también a un derecho, y, pues, se sienten hasta discriminados, porque te dicen, bueno, porque yo tengo una discapacidad, ya por esta parte merezco ganar menos, o por eso yo valgo la mitad, o cómo está, ¿no? Son, ahora sí que preguntas o inconformidades que ellos mismos refieren. Otra situación que he palpado es cuando platico con las personas de la tercera edad, a quienes también se les dificulta mucho poder conseguir quizás un empleo, y sobre todo porque hay muchas personas de la tercera edad que son personas todavía con mucha capacidad, con mucho talento, y sobre todo activos, ¿no? Es como dice, pues, lo podrás ver quizás por fuera, pues, mis arrugas, ¿no? Mis ganas, pero al final soy una persona activa y que tengo todo por dar y seguir dando, y seguir contribuyendo para la sociedad. Y de las personas con las que he platicado, la mayoría de ellas en los lugares que encontraba un trabajo era de empacadores de tiempo, de las tiendas de supermercado, que además de ser empacadores, también les ha tocado vivir hasta ciertas discriminaciones, porque en muchos casos ni siquiera saben si viven o les dan algún sueldo, sino que en la mayoría de los casos son incluso solamente propinas, y ahí hasta humillaciones han recibido porque les dicen que, pues, denostaciones, ¿no? Apúrate que no sabes, o este tipo de situaciones, que además dicen ellos, bueno, sabía que nosotros lo hacemos por querer ganarnos un poco más de un ingreso, o por querer acompletar lo que nuestro, pues, así que nuestra pensión derivada de la jubilación no les alcanza, sobre todo en lo que es los municipios de zona norte, porque sabemos que la calidad de vida allá es todavía más alta, ¿no? Ahora, si con esta red de vinculación puede haber más oportunidades también para contemplar a los adultos mayores, y digo, así podemos hablar también de las mujeres violentadas, las mujeres, este, de madres solteras, y bueno, podríamos ir hablando de cada uno, ¿no? Pero creo que estos son los más relevantes. Les doy el uso de la voz a la compañera secretaria. Gracias. Gracias, diputada. Rosana Lili Campos Miranda, por unas precisiones que son muy importantes para que la ciudadanía esté informada. ¿Cómo están funcionando esta innovación de esta plataforma digital de las TICS? Como comentaba en un inicio, hemos creado la Procuraduría Digital, y sí tiene la capacidad de respuesta. Se ha adquirido el equipo de cómputo, también, por supuesto, que tenga el internet y la red adecuada de banda ancha para que pueda ser más rápido la atención. Como ustedes vieron, en un inicio, cuando les comentaba sobre los instrumentos jurídicos, el andamiaje jurídico que se estableció, sobre todo los acuerdos publicados en el periódico oficial del Estado en fecha 29 de mayo y reforzados el 15 de julio, el 29 de mayo del 2020 en el periódico se reguló la atención para mediante vía digital para poder tener las quejas en línea. Estas quejas en línea, desde cualquier móvil, como lo comentaba, cualquier computadora o hay gente que va a rentar el internet, hace su queja, de esa manera llega profesionales de las procuradurías, incluso los propios procuradores, atienden esta queja y a su vez les he respondida si a veces en ocasiones solamente es una consulta, se les brinda la asesoría jurídica adecuada. Se da la respuesta y a veces hasta ahí termina, pero hay ocasiones en que no, que hay el conflicto laboral. Bueno, el paso a seguir es por ello que en la mejora regulatoria y en la simplificación administrativa el primero de julio se amplió donde ya este sistema digital está debidamente reglamentado, pero también tenemos las herramientas necesarias, incluso las cámaras que cada una de las procuradurías tiene para hacer las videollamadas. Se genera en automático, viene la queja, se le cita, se le contesta, se cita al patrón, se cita al trabajador cuando lleguen y qué bueno que también aprovecho esta tribuna para decirles a todos los patrones tanto físicos como morales que cuando les llegue una notificación vía correo electrónico de las procuradurías de la defensa del trabajo deben de acudir y deben de conectarse a la liga establecida para ello para su videoaudiencia, para su videoconciliación. Entonces, llevando la conciliación en ese sentido tenemos que se aprueba una vez aprobada por las partes llegando a un punto de negociación se cita para que vayan a la junta especial o local de acuerdo al caso para ratificar ya este convenio y que se encuentra grabada en esta videoconciliación. Ya está dentro de nuestro portal de la Secretaría del Trabajo los lineamientos adecuados para estas quejas de asesoría laboral en línea las quejas laborales en línea o en su momento el call center. Los datos que les manifestaban incluso están los teléfonos en el cintillo los teléfonos los datos que les manifestaban de resultados ha dado un buen resultado. Algunos trabajadores aún dicen no tengo a lo mejor para tener internet o no tienen y se atienden también en línea y vean si está el sistema de administración de quejas laborales ese es el procedimiento se atienen un formulario el primer paso ¿verdad? Después continúa llenar este formulario leer también el aviso de privacidad que ese es muy importante ya lo tenemos en nuestra página porque los datos son reservados no se le proporcionan a ninguna persona porque son datos personales se va a obtener un dato de los seguimientos un código un correo una fecha de registro se le da el seguimiento a la queja donde después consulta su queja revisará y tendrá un correo un aviso una vez que se recepcione la solicitud descarga su acuse de queja desde el sitio principal dándole se agenda también una cita ¿verdad? con el trabajador y con el patrón como comentaba recibe un correo de la fecha y hora donde deberá de acudir a esta videoconciliación descarga el citatorio consulta su queja acude a su queja a la junta de avenio y ahora es mediante videoconciliación mediante videollamada videoconferencia ya se tiene para ello se trabajó también con el IQUID con el Instituto de Tecnología que nos ayudó a crear todo este programa y eso le puedo comentar y si hay una buena se ha agilizado los trámites de las quejas laborales y se ha visto ahorita durante esta emergencia sanitaria la aceptación de la población y también pues ha habido una respuesta más ágil e inmediata que se traduce en las cantidades recuperadas a favor de los trabajadores que ha sido un poquito más de de mediatez laboral en ese sentido y si en Quintana Roo como usted bien lo ha manifestado desde el 2017 fue en abril en febrero de 2017 cuando iniciaron justo en abril de 2017 usted representaba ¿verdad? dentro de la consejería jurídica del poder ejecutivo formamos lo que es la comisión de implementación para la reforma constitucional del nuevo sistema de justicia laboral somos pioneros en ese sentido ¿qué es lo que hemos realizado? como les comentaba ya fue dada la este ya la 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 creación de la ley la ley orgánica para la creación de los centros de conciliación laboral esta ley ahorita ya fue aprobada por consejería jurídica y ahorita se encuentra justo en la Secretaría de Finanzas y Planeación para el dictamen correspondiente aquí podemos ver la fecha el 21 de septiembre se remitió el proyecto ya de la ley orgánica a Cefiplan a fin de que se emita el dictamen del impuesto presupuestal estamos en vías de esa para que las podamos pasar a ustedes como poder legislativo y en su caso la aprobación de la misma que es en calidad de urgente porque estamos en la etapa dos que nos corresponde en octubre del año dos mil veinti uno justo está ahí el inicio de operaciones en la primera etapa ahorita en dieciocho de noviembre de dos mil veinte inician los estados de Campeche Chiapas San Luis Potosí Hidalgo Estado de México Zacatecas Durango y Tabasco en segunda etapa octubre dos mil veintiuno vamos Quintana Roo Oaxaca Guerrero Guanajuato Morelos Puebla Tlaxcala Aguascalientes Veracruz Baja California Sur Querétaro Colima y Baja California Norte la tercera etapa que es donde ya se concluye de manera total Yucatán Sonora Sinaloa Michoacán Nayarit Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Jalisco y Ciudad de México Es que ese es el momento que lo tenemos que hacer porque si no en dos mil veintidós de todos modos es forzoso y si termina la administración pública estatal en septiembre de dos mil veintidós en octubre tiene que iniciar forzoso entonces vamos en la segunda etapa que es lo más conveniente a reserva de lo que ustedes digan también como comisión del trabajo y previsión social del congreso del estado ¿Sí? O sea, eso sí se lo pongo a su consideración donde por supuesto necesito los necesito ahora sí a todos y he tenido pues la fortuna de compartir con los demás estados de la república sobre todo los primeros ocho estados que van a ser pioneros tuve la oportunidad de visitar el estado de México estar en Toluca de visitar ya ellos ya tienen sus juzgados laborales bien implementados el magistrado presidente del tribunal superior de justicia del estado de México el doctor Ricardo Sodi nos invitó a una simulación de un juicio laboral que debería de ser importante porque a lo mejor deberíamos de traerlos aquí de manera tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo de manera conjunta para que pudiéramos dar la apertura ahorita no se puede en cuanto a mucho aforo pero a lo mejor con pocas personas pero una vez transmitido por las plataformas digitales podemos llegar a mayor cobertura en ese momento y también poder pues decirle a la comunidad jurídica a los justiciables a los trabajadores cómo será nuestro nuevo sistema de justicia laboral y cómo debemos de actuar ante un juzgado laboral y también ante un centro de conciliación estatal que sería lo importante tengo algunas este información que con mucho gusto comparto con ustedes ya en una mesa de trabajo para que estemos en el mismo canal y estemos orientados sobre la urgencia de tener en Quintana Roo para octubre del año 2021 les decía este pues si fue fue una una muy buena experiencia que nos deja preocupados y ocupados porque será un reto inmenso en cuanto que ellos ya están muy avanzados de sus juzgados laborales y que ya el 18 que es la semana que viene de noviembre de 2020 pues ellos ya dan el banderazo ¿verdad? por los congresos de los estados para poder hacer esta implementación en estos estados y hemos tenido pues también mucha comunicación a través de la CONACETRA que es la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo donde de manera permanente acabamos de tener el primer foro donde hemos compartido experiencias el impacto del COVID y los aprendizajes y las buenas prácticas para poderlas llevar a cabo y por supuesto también implementarlas en Quintana Roo les compartiré lo de los juzgados laborales y a su vez también los centros de conciliación que nos invitó también la Secretaria del Trabajo Marta Hilda González Calderón manifestando que ellos son también de los primeros pues centros que se abrirán tomando en consideración que ellos tienen una población mucho más alta que nosotros y además tienen 125 municipios entonces sí es un ahora sí un gran reto ese es en cuanto a su segunda pregunta que le puedo compartir y responder y en cuanto a la red de vinculación este laboral pues aquí la atención a los usuarios es por medio de las plataformas electrónicas y yo creo que sí será importante que sí se conecten las personas vulnerables como me comentaba aquí en Quintana Roo tenemos guías certificadas 84 empresas inclusivas a la fecha en todo el estado estas 84 empresas antes empezamos cuando empezamos la administración pública del estado eran 14 luego 17 se sumaron a 52 pero ahorita ya tenemos 84 empresas y justo en la red de vinculación en el programa de abriendo espacios se han atendido a 222 personas eso es de enero a septiembre del año 2020 o sea con esta estrategia sí se han atendido y colocado a 56 personas con discapacidad y 166 adultos mayores se ha colocado también a 20 de ellos 8 con discapacidad y adultos mayores 12 y con el centro valpar que tenemos en cancún donde los vamos habilitando los vamos certificando qué habilidades son porque como dice usted a veces son de 60 años y les lleva de empacador y luego con salarios menores que no debe de ser o a lo mejor nada más con las propinas que pues ahora si los que acuden se las dan aquí sí buscamos que sea definitivamente con un salario fijo establecido y que no haya esa discriminación y esta estrategia de la red de vinculación pues si está enfocada a estos grupos totalmente y tienen la participación sería cuestión también de que ustedes nos apoyen a difundir entre la población vulnerable y que son los destinados de estos programas de esta red de vinculación porque se busca fortalecer esta inclusión laboral de las personas pues con menores condiciones para un empleo y que son vulnerables pero mediante la sinergia la articulación de acciones que desarrollan las instituciones los organismos públicos las privadas las sociales también puede ser incluso en muchas de las dependencias gubernamentales y se necesita una persona para trabajar puede ser hay algunos que tienen un problema a lo mejor de caminar o que se yo pero pueden ser telefonistas pueden ser recepcionistas hemos tenido pues varias este varias respuestas favorables en iniciativa privada un chico este con problemas de que es sordomudo se pudo vincular en una lavandería porque vamos el ruido no le molesta pero pero ya es también una persona económicamente activa que eso es también lo importante los integrantes de esta red de vinculación lo conformamos la Secretaría del Trabajo la Oficina de Representación Federal del Trabajo a nivel federal el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo el Instituto Quintanarroense de la Mujer el Instituto Quintanarroense de la Juventud el Sistema DIP de Quintana Roo el DINAP en el Estado para la Educación de Adultos el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo el Instituto para el Desarrollo de Pueblo Maya la Dirección de Atención Ciudadana del Congreso del Estado ustedes también participan la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo en Quintana Roo el SECATI y personas grupos que atender lo reitero con discapacidad adultos mayores mujeres en situación de violencia mujeres jefas de familia jóvenes personas indígenas personas liberadas personas de la comunidad LGBTTTI migrantes asesoría a emplearse como de forma legal y también se privilegia a estos grupos vulnerables dándoles consejería laboral a veces siempre van y dicen quiero un trabajo ¿de qué? no pues de lo que sea de eso no hay los vamos dirigiendo mediante los consejeros laborales cuál es la aptitud la capacidad los talentos las habilidades para que puedan vincularse también la detección de necesidades y la evaluación de las mismas se elabora el perfil laboral le hacen la orientación y acompañamiento para la búsqueda de empleo y ahorita este taller es de cursos y asesorías para fomentar estos empleos y la colocación laboral y esta red de vinculación también hacer los talleres para que los buscadores de empleo tengan la capacidad de buscar trabajo mediante las redes sociales y también estar muy atentos de las redes sociales que no sean falsas o engañosas para los trabajadores entonces sí que consulten las redes oficiales como es la del Servicio Nacional de el Servicio Nacional de Empleo en Quintana Roo es NEC Quintana Roo que sería muy importante para que puedan ellos vincularse y también al ser parte ustedes integrantes de la red de vinculación pues podemos más fácil creo que hacer un trabajo de manera conjunta y que sea redituable para este tipo de población es cuanto gracias ya no vas a participar ok ok Gracias.